Es que en el vídeo de hoy vamos a hacer un 2022 Vision Board de todas las cosas que quiero hacer. Si se me va a olvidar que quiero esto, nunca lo conseguiré. Yo voy a cualquier sitio y no estoy nada arreglada. Nunca me pongo bikini. Digo yo, me tengo que poner más. Pero es que me tengo que poner morena porque yo soy muy blanca. ¿Se me ve acaso? Es que no veo. Creo que sí. Bueno, como no se me vea, total, vale, empezamos. Porque ya me he empezado mal. Es que hace un solazo, en plan, no entiendo que sea enero. Bueno, enero, ya se está acabando enero. Hola, mis cuties. Es que ya me lió nada más empezar. A mí me gusta cada año empezar con unos propósitos. Como literalmente el 99% del planeta tiene sus propósitos de año nuevo. Pero es que a mí se me olvidan. Yo mis propósitos los tengo en fotos, en mi memoria. ¿Me entiendes? En plan, por ejemplo, uno de mis propósitos es acabar el año con novio. Y es que se me olvida. O poner novio y luego no sé a qué me refiero. Así que tengo que poner fotos. Es que en el vídeo de hoy vamos a hacer un 2022 Vision Board. De todas las cosas que quiero hacer o cumplir en 2022. La Estusi. Mi niña. ¿Dónde está? Ahí. ¿La veis? Mira, ahí está Chopi. Mira, algo que no. Con las Estusi. Tengo mis fotitos ya imprimidas. De plan, más o menos cada cosa. Y voy a ir cortándolas. Y os las explico más o menos. Para que vosotros también cojáis ideas para el vuestro. Lo primero que hay que hacer es recortar nuestras fotos que tenemos para el Vision Board. Y yo lo voy a hacer en esto. Ay, porque lo llevo teniendo aquí como un año y medio. Y no sé qué poner. Porque, no sé, fotos... Tipo, fotos que peguen con mi habitación no tengo. Así que no voy a poder poner fotos. Así que eso. Voy a recortar mis 80 fotos y ya vuelvo. Mira, es que los temazos que estoy poniendo mientras corto los papelitos son espectaculares. Es que no lo podéis escuchar porque es que copyright. Esta foto es para clear skin. Que me quiero cuidar más la piel y todo. Porque iba teniendo esto toda la vida. Que me la quiero quitar ya. Y pues esto es para recordarme que quiero mi piel así como limpia, ¿no? Pero es que si se me va a olvidar que quiero esto... Porque vaya, se me olvidan muchas cosas. Si se me va a olvidar que quiero esto, nunca lo conseguiré. Bueno, ya he terminado de cortar todo. Y esto es más o menos lo que tengo por aquí. Las fotitos. Y ahora las tengo que colocar. Y ya con uno de estos pues... Y ponerlo, ¿sabes? Un poco obvio, un poco de todo. Y pues eso. Voy a decir más o menos qué significa cada cosa mientras hago eso. ¿Vale? A ver, vamos a empezar por el primero. Este creo que va a ir en el medio. Porque es como este diseño bonito. Y es para quererme a mí misma. Luego tengo unas cuantas fotos que son dos personas que son novios. Mira. ¡Qué monada, por favor! Así que aspiro a esto. Tengo el del Clear Skin. Que quiero tener mi piel en plan suave. Esto es algo que tiene que ver con la música, ¿no? En plan, no sé. Quiero hacer algo que tenga que ver con la música. Vale. Tengo dos chicas aquí. Modelos o lo que sea. Porque llevan unas falditas muy monas. Y no me quedan más las faldas. Así que lo voy a poner porque quiero llevar más faldas. ¿Sabes? Yo tengo esto porque mi ropa es como muy baggy, ¿no? Está muy ancha. Así que quiero vestir más apretado. Y esto es más o menos para hacer más deporte también. Porque estos son unos vestidos que también tengo que vestir más femenino. Porque he visto supuestamente muy masculino. Me lo dice mucha gente. Y yo... Esto es un top también. Más o menos todo tiene que ver con la ropa. Tengo agua porque bebo muy poco. Y tengo que beber más. Así que eso. Estos dos zapatos son unas Converse y unas Ducks. Y son los zapatos de mis sueños. Esto de volei. Para concentrarme más en volei porque... No sé, no me concentro. Un avión para más o menos viajar más, ¿no? Pero vaya, lo de viajar más no tiene que ver conmigo. En plan, que viajo con mi madre o con mi padre. Así que no sé. Explorar más. Hacer lo que yo pueda hacer en plan. Puedo irme con la bici a algún sitio a explorar, no sé qué. Más o menos esto es explorar más y descubrir más sitios. Vaya. Tengo unas cuantas fotos de chicas. Bueno, especialmente esta chica, Spencer, que me cae muy bien. En bikini. Porque nunca me pongo bikini. Digo yo, me tengo que poner más. Pero es que me tengo que poner morena porque yo soy muy blanca. Luego tengo muchas fotos de comida porque la comida me flipa. Y pienso que debo... Mira, tengo este. Tengo este verduras. Tengo este que tiene una pinta increíble. Tengo este también que tiene una pinta increíble. Esto que madre mía. Esto alguien me lo pone en el plato y flipo. Y esto también. Esto es más o menos explorar más con la comida. Esto es arreglarme más. Porque yo voy a cualquier sitio y no estoy nada arreglada. Esto es más o menos conocer a más gente. Que son unos amigos. Quiero conocer a más gente. Vale, esto es Insta. Me tengo que enfocar más en Insta porque lo que publicaba el año pasado no me gusta. Porque no lo publicaba yo y no me gustaban las fotos y salía muy mal. Así que ya esto es concentrarme más en Insta y publicar más o menos lo que yo quiero publicar. Conseguir el este, el tique este que tiene mi madre, pero yo no quiero eso. Concentrarme más en YouTube. Porque YouTube lo tengo un poco también para allá. Esto es concentrarme ya en general porque yo de concentrada... ¿Veis el viento? Ya se me han volado todos. Porque yo de concentrada tengo poco. Ahora hay que ir pegándolos y poniéndolos. Bueno, ya ha pasado un tiempo. Y así voy. O sea, ni tan mal. Y aún tengo todas estas fotos que poner. Ah, bueno. Serán como unas 10 fotos, así que ya tengo que... Ya estoy acabando. Lo voy a hacer tipo alargado por aquí y alargado por aquí. Y me gusta, en plan, que va a quedar espacio tipo por aquí arriba y por aquí. Por si quiero ir añadiendo nuevas cositas. Por si acaso, porque yo ya me conozco y seguro que se me ha olvidado poner algo aquí. Y lo digo, ah, se me ha olvidado poner no sé qué. Lo imprimo y ya luego lo puedo poner. Chica lista. Bueno, y si utilizas, ya tengo la cosa terminada. El, ¿cómo se dice? El 2022 Vision Boards. ¿Vale? Súper bonito. En plan, no sé dónde ponerlo en mi habitación aún, pero me gusta. Si quieres ver cómo voy en mi proceso de arreglándome más, comiendo más variedad. Si queréis saber cómo me voy buscando un novio, cómo va mejorando mi piel, cómo voy mejorando en volei, cómo consigo estos zapatos ahorrando, que está ahí el cerdito por atrás. Pobrecito, pero es que el cerdo era muy feo, así que no lo quería enseñar mucho. Ya está. Si queréis saber cómo voy haciendo esas cosas y cómo voy mejorando mi vida, pues suscribiros. Y pues eso. Adiós, mis cuties. Besitos. Chau. ¡Gracias!